¿Qué tal amigos? Ahora estamos acá con estos maravillosos manjares de la selva. Estamos acá en Quitifusión y Tradición. Estamos con la dueña, con la señora Ida Sánchez. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Hola a todos, a todos los televidentes y que están siempre atentos a este programa que es muy visto por todo el Perú. Estamos también acá con el chef, con José Antonio. ¿Cómo estás? Bienvenido a Descubriendo el Perú. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación de venir acá a esta hermosa tierra que le está brindando una gastronomía muy variada, muy rica y muy sabrosa. Y estamos con Omarcito, él es el jefe de Meitres, ¿verdad? Él es el que se encarga un poco de supervisar a todos los mozos, de contar un poquito cuáles son los potajes que tenemos acá tradicionales, ¿no es así? Sí, así es. Un gusto, Joel Zeta, de tenerte aquí en nuestro querido Pucalpa y también al programa que es muy visto. Tenemos muchos años dando este servicio que es lo mejor para nuestros turistas que nos visitan y bueno, para todos los de nuestra región, para que puedan disfrutar de nuestros insumos amazónicos que está fusionado con los insumos del norte, sierra, de todo el Perú. La comida de la selva, como toda la comida en el Perú, ha ido evolucionando y se ha vuelto una fusión también. Hay chefs nuevos que quieren mostrar unos nuevos platos fusionados con otras cosas. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles son los frutos que tenemos acá? Para comenzar, tenemos un paiche sellado y caramelizado con una salsa que solamente tenemos acá en la... Tenemos un fusión con comida oriental, tenemos los roll de maduro que viene con una reducción de cerveza previamente añejada en nuestro huerto que tenemos también y con una reducción de anís estrella también. Tenemos los patacones y recalco que este postre es como, digamos, como una primicia porque recién le estamos mandando al mercado, es un mojadito se llama. Mojadito, ¿qué lleva? Lleva un bizcochuelo con naranja cítrica o más conocido como sidra acá en la selva, ¿no? Que también tiene kiwi, tiene arándanos, tiene sandía y tiene una pequeña reducción que tenemos de leche. Yo vengo y digo, sí, ya tomé mi refresquito, ya me refresqué, pero quiero tomar algo con alcoholcito, ¿qué puedo pedir? Tenemos una barra muy surtida y la barra está surtida con justamente tragos amazónicos en base a frutos de aquí de la región. Podemos utilizar, por ejemplo, lo que es el refresco de camu camu, la esencia en sí, que ya la tenemos reservada para casos como estos. Y producimos, pues, un sour de camu camu, un sour de cocona, hoy riquísimos y además son abre bocas, ¿no? Apetecibles para poder abrir de repente el hambre ya que uno viene, ¿no? Trayendo, ¿no? Y realmente el sabor es inconfundible. La explosión de sabores que hace el camu camu con las comidas regionales que tenemos es una combinación exacta. Y cuéntame, ¿este traguito así verde de qué es? Solamente es una pequeña decoración que tenemos, que sacamos esencia nosotros del sachaculantro. Tratamos de sacar provecho a todo lo que tenemos acá en esta tierra, que nos ha brindado mucho y nos sigue brindando demasiado. Si te puedo mostrar, es el falso coral de sachaculantro. Sí, acá lo trabajamos, acá lo... El fruto que está ahí es este que está aquí en bruto, ¿ya? En realidad el sachaculantro solo crece en esta región, al igual que el culantro regional, que le da un toque distinto al culantro de la costa. ¿Cuáles son los frutos que tenemos ahí? Aquí tenemos, mira, te voy a explicar. Lo que son los frutos del camu camu, ¿ya? Que está aquí. Esto es lo que llegaría a ser este refresco. Aquí lo podemos ver en bruto. Sin embargo, podemos preparar, como le decía, tragos. Acá nuestro chef también utiliza este mismo fruto para hacer reducciones y poder bañar en sus salsas, en todo lo que es paiches, pescados blancos, también en, ¿cómo se llama? En pollo, en pavo, de acuerdo al requerimiento. Antes quería acotarles que Kitty, Fusión y Tradición, también se encarga de todo lo que es catering, banquetes, servicios a domicilio para quinceañeras, matrimonios y agasajos. Para empresas privadas particulares y también para la gente de Api, que quiere venir de repente y de repente viene una visita y dice, quiero una comida para diez personas. Y mandamos a un chef, mandamos a un mozo, mandamos al barman, al meitre. De diez, quince, veinte, cien, quinientas personas, estamos listos. Ya hemos atendido muchos años a empresas de mucho peso aquí en Pucalpa, como es la Uno, Electro Cayali, que han sido clientes nuestros desde hace más de veinticinco años. Y seguimos atendiendo. Y nos falta mano, pero ahí estamos dándole duro a la buena atención de Kitty, Fusión y Tradición. Ahí tenemos una doncella grillada. Y viene acompañada con esta salsa que le había comentado. Si desea, lo puedes echar. ¿Qué le parece? Y esas son las verduritas, brevemente vaporizadas y después salteadas con aceite de oliva. Y también tenemos las papitas a la leonesa. Dices que pruebe las papitas, ¿verdad? Sí, claro que sí, pero siempre acompañada de esta salsa. Y lo que quiero recalcar es que algunas personas de otros lugares vienen y se sienten como si estarían en la costa, como si estarían en Lima o en cualquier parte. Y lo que yo quiero transmitir por medio de los platos y de la señora que me da la responsabilidad, que quiero que se sientan que están comiendo en Pucalpa, con otros insumos que traemos de otros lugares. Adelante, adelante. ¿Qué le parece? Súper recomendado, rico. Tienes la variedad, lo crujiente, lo fresquito del pescado, dulce, las papitas también están espectaculares. Qué rico. Mira, esas papas, antes de freírlas, primero las ancochamos con hierba luisa y naranja. O sea que no solamente es freír las papas, sino tiene un proceso, digamos, un poco larga para poder que ustedes les gusten todas las cositas que tenemos acá. Quiero probar esa maravilla que tiene la hermana. Claro, claro que sí. ¿Pueden ir por favor? Gracias. Ahí, por favor, ayudame. Para poder fijar. Bueno, acá tenemos un rol de maduro. ¿Te ayudó? Claro, gracias. Acá tenemos un rol de maduro que está relleno de queso, queso provolone y en la parte de arriba tiene chorizo, cecina y una reducción de miel de cerveza con toques de anís estrella y naranja cítrica. El mozo tiene que estar bien capacitado porque este es un producto que el chef lo saca con mucha, ¿cómo se llama? ¿Adecuados, no? ¿No? Podría que vean mi cara de felicidad nomás, ¿ah? ¿Ah? A ver, esto viene, se le hace un pequeño orificio y se le echa esta reducción que les estaba comentando. A ver, discúlpenme con su permiso, con el permiso de todos ustedes. El productor me está mirando medio molesto, pero bueno, ¿qué se hace? Realmente, para chuparse los dedos, buenazo, de verdad que rica la combinación entre lo dulcecito, el queso, espectacular. El maduro lo llevamos para la Expo Amazónica. Te hablé hace un momento que fuimos a la Expo Amazónica de Iquitos, pero en la Expo Amazónica que se realizó acá en Pucalpa, justamente presentamos también este rol. Increíble la acogida que tuvo nuestro rol, para todas las personas que de repente estuvieron presentes, fue un plato excelente. Ahora tenemos un evento, este 12 al 13 de noviembre, en el cual hemos sido invitados, en el cual tenemos un plato top secret, que todavía no lo queremos sacar, pero va a ser seguro de gran acogida, como siempre todos los platos que preparan nuestros chefs. Estaban comentando que para ese evento, ahí están los países que están cercanos al río Amazonas. Sí, sí, nos visitan acá en Pucalpa nueve presidentes y embajadores de nueve países. Lo vamos a tener, va a estar muy bien lógico, que es una de las siete maravillas nuestro río Amazonas. Entonces nosotros en Pucalpa vamos a estar con un gran evento y vamos a recibir a muchos turistas. Y bueno, ya tenemos reservadas muchas mesas con los que nos van a visitar para esos días. Así es que les invitamos también a todos los de nuestra región, como también a todos los de diferentes departamentos de nuestro país. Estoy probando esto para refrescar un poquito también la garganta. Uy, me estoy atorando por todos lados. Este es el de camucamo, ¿verdad? A mí me encanta el de camucamo. Súper refrescante. No vas a venir hasta la selva, pues, para tomar gaseosa. No piensas, pues, tienes que tomar los frutos que te produce acá la selva. Y si es acá, mejor, pues, ¿no? Estoy echando el ojo a ese dulcecito, así que lo voy a probar de todas maneras. Pero de verdad, muy rico todo. Innovador, no había probado este tipo de platos como lo presentan ustedes. De verdad, su fusión es muy rica. Esto está increíble, está riquísimo. Y ahora vamos a probar lo dulcecito. Vamos a probar el dulcecito. A ver. Aquí tenemos, es algo que recién le estamos mandando al mercado. Bueno, y quiero que lo degustes para que le des la aprobación del caso. A ver. ¿Esto es un bocadero, es una delicia. Sí, sí. Un bizcochito. A ver. Ahora sí, con su permiso. Toditito para mí. Háganle la invitación a la gente. ¿Dónde quedan los dos locales y los números a los que pueden llamar? Bueno, nos encuentran acá en el centro, este, Coronel Portillo, en Tarapacá 1062, cerca al BCP, al Banco de Crédito, y en Yarina Cocha, en la Avenida Alamedas. Arborización que es muy conocida por todos. Los esperamos para darles el mejor servicio como sabemos dar. Ya saben, vengan, digan que vieron la nota acá en el programa Descubriendo el Perú. Y si normalmente los tratan con cariño, los van a tratar con más cariño. Así que disculpen, ustedes se quedan con el micro que yo llevo. Uy, Joel. Así que con su permiso, hasta luego. Gracias, gracias, gracias. El doctor Emil es el encargado de devolverle la sonrisa a grandes y chicos acá en Pucalpa. Cuéntale un poquito, por favor, a la gente exitosa, cuáles son los tratamientos. Nosotros en Bienestar Dental nos identificamos por más que un concepto. Tenemos un precepto de buscar la odontología estética en todos los pacientes. Lo que buscamos en Bienestar Dental es darle una nueva sonrisa al paciente. Una sonrisa natural, una sonrisa imperfectamente real. Y no buscamos esa sonrisa que sea muy perfecta, que digamos, tanto en color y armonía y textura. Las consultas, las visitas deberían ser por lo menos cada cuatro meses o seis meses o en el año. Es una medida preventiva para evitar el acúmulo de placa bacteriana y tener una mejor boca saludable. Así que ya saben, no pongan su boca en las manos de cualquiera. Tienen que buscar un especialista y el más bravo es el doctor Emil Pes. Ahora me encuentro en Suites de Pucalpa, un lugar súper acogedor, un espacio único en el que puedes pasar un momento diferente con tu familia, con tu esposa, de repente un aniversario, con tu enamorada. Tienen unos cuartos con jacuzzi, pero que son una locura. Ay, eso no es todo, ¿eh? Si quieres hacerle pasar una noche espectacular a tu pareja, te van a recoger hasta en limusina y la traen como la reina que es. ¿Dónde queda? Girón Tapiche 468, a la espalda del Mercado 3. Y sus números son 978-50-4396. Lo puedes encontrar en el Facebook como Suites de Pucalpa. Así que es súper recomendado. Gracias por ver el video.